La primera cámara instalada por ellos en la parte superior graba los movimientos de los ladrones. Luego instalan una segunda cámara en la parte inferior que queda justo al frente del teclado del cajero automático de una reconocida entidad bancaria en el nordoccidente de Bogotá. Habían instalado un lector de tarjetas en un cajero electrónico acompañado obviamente de una cámara, una microcámara y una memoria para grabar tanto la información de la banda magnética así como también las claves. Los dos hombres abandonan el sitio a la espera de sus primeras víctimas que llegan a los pocos segundos. Las cámaras de los atracadores graban el ingreso de aproximadamente 15 personas en menos de una hora. Cumplido su objetivo los delincuentes regresan al cajero y retiran todos sus elementos menos la cámara superior. Pero se van con las claves de las cuentas de los usuarios según el subcomandante de la policía de Bogotá, coronel Javier Vivas. En la grabación de la microcámara, una grabación parcial de las personas que instalaron este elemento en el cajero y posteriormente con la cámara propia de la entidad financiera se puede terminar de individualizar a estos sujetos. El aviso oportuno de la ciudadanía permitió la captura de los dos asaltantes.